Se está cargando. Creo que todavía no estamos en directo, ¿verdad? 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 No se me actualizaba, por lo visto. Hola a todas y todos, Ilustra Ciencia. Buen día, buenas tardes, buenas noches allá donde estéis en el planeta, porque me consta que, como siempre digo, somos muchos, estamos muy repartidas. Hoy no es una fecha cualquiera en el calendario y por eso nos reunimos aquí para celebrarla, de alguna forma un poco especial. Tiene sus connotaciones místicas, ya que, como sabemos, las leyendas y los ritos, las religiones, siempre tenían un origen en la naturaleza, en las historias de la cotidianidad, lo que ocurría con los ciclos que sucedían uno tras otro. Y al final eso es lo que estamos aquí celebrando hoy, el solsticio de verano en medio mundo y el solsticio de invierno en el otro medio. Hola, Adrià y Aina, muchísimas gracias por compartirnos. Ahora hablaré un poco más de vosotros. Quiero agradecer, en primer lugar, al apoyo constante a Ilustra Ciencia por parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, así como a la Asociación Catalana de la Comunicación Científica y, por supuesto, a Cosmo Caixa. Y ahora sí, voy a dar paso a estas dos eminencias que nos acompañan, que llenan de color este evento que me emociona muchísimo. Os lo agradezco a los dos, es un placer teneros. Vamos a empezar compartiendo con Adrià, te voy a dar paso a ti para que nos cuentes un poco tus andanzas en la naturaleza. Adrià es biólogo especializado en murciélagos, pero podemos decir mucho más. Hizo su doctorado, que finalizó en 2018, y se centró en la fragmentación de la selva amazónica, cómo afectaba esta fragmentación sobre los murciélagos tropicales, los efectos que tenían esos procesos. Y desde entonces, pues se ha centrado en estudiar a estos mamíferos, como digo, en especial esas especies más amenazadas. Su foco se ha puesto siempre en los sonidos de la naturaleza, si no me equivoco, pero no unos sonidos cualquiera, sino siempre poniendo especial atención en los murciélagos. Y esto te ha llevado a muchos rincones del planeta. Debes de tener muchas experiencias en tu mochila. Así que, con esta pequeña introducción en comparación con toda la historia que traes a tus espaldas, pues te doy pie para que nos cuentes un poco y nos introduzcas cómo llegaste y cómo te has ido desenvolviendo en este ámbito. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Yara. Y muchas gracias también a Ilustraciencia por invitarme en esta charla de hoy. Y encantado, Aina, también de compartir espacio contigo. Bueno, entonces, bueno, voy a compartir pantalla para... He preparado una pequeña presentación. A ver, que lo haga bien. ¿Me podéis confirmar que se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues... A ver... Bueno, la charla de hoy, en principio, lo que quería hablar un poco, que es lo que hablamos ya ahora también, es del recorrido personal y profesional que he tenido durante los últimos años. Y para dar una idea un poco de cómo es la vida de un quiropterólogo, ¿no? Quiropterólogos son los que estudian los murciélagos. Entonces, para ver un poco qué hacemos, ¿no? Y qué cara tenemos y dónde vamos y cómo trabajamos. Entonces, he hecho un recopilatorio, intentando ser muy breve, aunque creo que me voy a alargar un poquito, de algunos proyectos en los que he participado, muy a nivel personal, de experiencias. No voy a entrar en detalle análisis científicos ni resultados muy profundos, sino hacer una visión general de mis experiencias. Entonces, bueno, ahora mismo yo estoy trabajando en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. Estoy trabajando, dirigiendo, coordinando un grupo de investigación con estudiantes, con técnicos, con investigadores de muy alto nivel a nivel de ecología, de ecología aplicada. Y, bueno, en esto estoy ahora. Y ahí empecé. Ahí empecé en el 2005. O sea, la historia hoy empieza en el 2005. Yo estaba haciendo biología en Barcelona y era amante de la fotografía, muy aficionado a la técnica fotográfica, sobre todo en referencia a la naturaleza. Y empecé a sentir curiosidad por estos pequeños animales, ¿no? Tan desconocidos como son los murciélagos. Unos animales que, además de sus múltiples peculiaridades morfológicas, su forma de ser, su carácter, su comportamiento, ¿no? Son extremadamente, bueno, interesantes, ¿no? Encontramos especies, pues, como por ejemplo esta de la foto, con estas orejas tan gigantes, ¿no? Todas estas especies son de murciélagos que se encuentran aquí, cerca de Barcelona, en Cataluña. Y, bueno, me atraía de estos animales su poco conocimiento que teníamos de ellos, ¿no? El hecho de que salen de noche, de que viven debajo de las, bueno, en cuevas muchos de ellos, ¿no? Que se camuflan también. Hay algunos, incluso en esta foto vemos que tienen estas protuberancias, ¿no? Estos repliegues de piel en la cara que les permiten usar un tipo de radar que se llama ecolocalización. Otras que son extremadamente amenazadas, que están muy amenazadas por la actividad humana, como esta, que es muy rara. Es una especie que también está en Cataluña, pero que encontrarla es realmente complicado, muy, muy complicado. Y se trata de un mamífero, de un mamífero que tiene su peso en su escala, en la esquela trófica, ¿no? En la red trófica de nuestros ecosistemas. Bueno, yo creo que en este momento, en 2005, yo empecé a tener curiosidad por estos animales y en algún momento hubo un punto de inflexión en el que yo dije, bien, voy a trabajar con esto. Voy a dedicar el resto de mi vida a buscar estos animales donde sea, donde haga falta. A conocer todos los detalles posibles, a conocer sus secretos más íntimos, todo, todo, todo. Y nada, y entonces lo que me preguntan a la gente normalmente es, ¿y por qué? ¿Por qué estos y no otros? Porque hay muchos animales raros, ¿no? A mí me atraía la rareza, el hecho de algo desconocido. Yo estudiar, no sé, grandes felinos, ballenas, que es como lo típico, ¿no? Que el 80% de estudiantes le apasiona, pues no me tiraba. A mí me gustaba buscar lo que no se conoce, ¿no? Lo que para mí era un descubrimiento. Uno de los primeros motivos es que me daba la excusa perfecta de ir a unos sitios, visitar unos sitios en los que jamás me hubiera imaginado entrar. Refugios subterráneos, cuevas que bajan centenares de metros bajo tierra, donde no entra un ápice de luz, donde hay animales increíbles, invertebrados. El mundo cambia, ¿no? Es como entrar en otro universo. Entonces, yo creo que esto fue uno de los motivos por el cual el hecho de estudiar murciélagos me llamó. El otro, que no por ser el segundo es menos importante, es el hecho de que desafortunadamente los murciélagos tienen muy mala fama. Muy mala fama. Y digo desafortunadamente porque muchas de estas cosas que se dicen en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, son o mentiras o son noticias basadas en afirmaciones muy vagas, muy mal hechas, ¿no? Entonces, son unos animales que tienen muy mala fama, tienen detrás unas leyendas que les pesan muchísimo. No son amigables, no son amigables para la mayoría de la gente. Entonces, trabajar para cambiar una percepción arraigada en nuestra sociedad desde hace tantísimo tiempo era un reto que me, no sé, que me atraía, ¿no? Era como algo muy complicado, lo veía realmente muy complicado porque veía que era una cosa instintiva. Casi que la gente le tiene miedo ya desde siempre, ¿no? Entonces, cambiar esto me parecía, bueno, muy importante. De hecho, este paper, este artículo que está aquí arriba, publicado en Mama Review, fue uno de mis primeros pasos en esta tarea bastante ingente. Aún estamos trabajando en ella, como os podéis imaginar. Pero hay otro motivo que es este. Yo tuve la suerte de llegar en el Museo de Granoyers en el 2005 y encontrar un agente increíble, encontrar un equipo que me enseñó todo desde cero con profunda humildad, una pasión increíble. Me lo enseñaron todo. Entonces, yo me sentí muy acogido, me sentí muy bien y decidí que, bueno, que era el camino, que había entrado ya en la senda en la que yo quería, en la que yo creía desde hacía mucho tiempo. Y hicimos un pequeño equipo con nosotros cuatro, como veis aquí, y empezamos a trabajar con muchos proyectos. Una de las filosofías del grupo y una de las cosas que me gusta resaltar en presentaciones como esta, es que nosotros somos un grupo científico, pero basados en la ecología aplicada y, por tanto, siempre nos autoimponemos como un filtro de autocrítica. Cualquier proyecto en el que participamos o en el que nos envolvemos, siempre nos preguntamos lo mismo. Cuando acabamos, nos preguntamos, ¿y qué? ¿Esto que has descubierto, qué? ¿Valió la pena? ¿Llegamos a quienes queríamos llegar? O sea, ¿conseguimos transmitir y conocer lo que no se conocía? Bueno, y entonces yo, a lo largo de esta presentación, voy a intentar responder estas tres preguntas, estas dos preguntas, ¿no? Intentar poner ejemplos de proyectos en que hemos participado y en el que al final salimos diciendo, sí, claro que valió la pena. ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena el sudor? Entonces, bueno, empezaré por uno muy breve desde aquí, desde casa, ¿no? Empezamos en el 2005 también, en el Delta del Ebro, un lugar precioso, un lugar donde recomiendo que si no habéis ido, intentéis ir alguna vez, porque realmente vale la pena. Hay unos humedales increíbles, muy amenazados como hábitats, y ahí muestramos murciélagos, muestramos murciélagos con redes, con diferentes técnicas, ahora no voy a entrar en detalle, con unas trampas que se llaman trampas ARPA, con muchos, bueno, con muchas técnicas, muchos protocolos, ¿no? Una de ellas es unas cajas refugio y ahí empieza la historia. En este sitio, en una pequeña isla que se llama Isla de Buda, dentro del Delta, se instalaron cajas refugio, se llenaron de murciélagos muy rápidamente y como veis, el área, además de las lagunas, estaba cubierta por arrozales, arrozales inmensos, muy grandes, ¿no? Y lo que se vio es que, bueno, había esta relación, los mosquitos, que había, claro, evidentemente, una cantidad de mosquitos enormes, muchos invertebrados, como el epidóptera, lo que se llaman las polillas, y había una plaga muy grave en este entonces, que era el barrenador del arroz. Entonces, nosotros hicimos un proyecto en el que vimos que desde 1999, en el que se instalaron las cajas para los murciélagos, ¿vale? Si veis la línea negra, vemos el número de daño, o sea, el daño que hacía la plaga del arroz consecutivamente hasta el 2008. Y vemos a la inversa una progresión de las cajas y de la ocupación de las cajas por murciélagos, completamente a inversa. Entonces, aprovechamos este, bueno, esta información para hacer un proyecto y lo que descubrimos es que evidentemente los murciélagos están haciendo su trabajo. Los murciélagos no solamente comían el barrenador del arroz, sino que en esta región, en la isla de Buda, lo controlaron de tal manera que se tuvieron que parar los tratamientos con insecticidas que por aquel entonces se hacían con vías aéreas, con helicópteros, con aviones, ¿no? Bueno, brutal. Esto fue uno de mis proyectos favoritos en el que participé desde, digamos, de mis primeros pasos en el museo y que lo divertido, lo interesante es ver que en realidad lo que vimos es una cosa que ya se hablaba en el siglo I después de Cristo por Plinio el Bell en el que ya agradecía a los murciélagos por su tarea de consumir mosquitos, ¿no? Este tipo de servicio ecosistémico ya se hablaba en el siglo I. pero en realidad tanto tiempo después y seguimos aún dándole a la lata y la cosa es que no es un caso aislado, esto mismo se ha visto también en Tailandia, unos compañeros nuestros hicieron un estudio hace unos años en el que vieron que más de un millón de dólares se ahorraban, o sea, eran ahorrados gracias a la actividad de los murciélagos. En este caso no era el barrenador del arroz pero era otra plaga parecida, ¿vale? y lo mismo también pasó en Estados Unidos y en otros países. Lo bonito del caso es que llegamos, lo que comentaba antes, llegamos a quienes queríamos llegar o no. En el Delta el murciélago ahora es un héroe, pasó de villano a héroe, los agricultores aman a los murciélagos, los agricultores nos piden cajas, la sensación de la gente del Delta ha virado completamente de lo que aparentemente puede ser una repulsión a un aprecio, a un respeto, hasta el punto en que se ha construido no una cajita para 20 murciélagos sino que en el Delta encontramos lo que nosotros llamamos el hotel. El hotel es una construcción gigante en la que se pueden refugiar centenares de millares de murciélagos, no hay todos pero muchos, muchos, muchos murciélagos en el cual se puede recolectar el guano, se puede, bueno, es un espectáculo. Si vais en el Delta aseguraros de visitarlo y visitarlo al anochecer y para ver salir todos los murciélagos de entre estas ranulitas de madera. Bueno, ahí ya no, en el museo hicimos muchas más cosas, muchos proyectos pero como no puedo contarlos todos, me gustaría, pero no puedo, saltamos a otro proyecto que fue, digamos, un paso importante en mi carrera. Yo, pasados unos cinco años aproximadamente, hablé con Carlas, uno de mis jefes en el museo y le dije que yo me quería quedar en el museo, que yo haría todo lo posible y que me esforzaría a muerte para quedarme con ellos que me encantaba. Y su respuesta por mi sorpresa fue echarme. O sea, me echó, me echó, pero me echó, a ver, lo explico, me echó y me dijo no te quedes porque si te quedas vas a parar de aprender y tú tienes que irte fuera, tienes que visitar el mundo, tienes que conocer otra gente, gente más buena que nosotros y me mandó fuera. Y él mismo me mandó, me informó que había una oportunidad de hacer un doctorado en el Brasil con murciélagos y con fragmentación de los bosques y lo conseguí y me fui. Entonces, bueno, ahí empieza mi viaje en el Brasil. Yo llegué en este sitio que es una estación biológica enorme en el que básicamente se aprovecharon que había unos fragmentos de bosque aislados completamente con su alrededor talado, quemado, etcétera, y se quedaban estos bosques aislados de lo que era la selva pristina, la selva madre, que es esta que se ve en el fondo de la imagen. Entonces, fuimos ahí a estudiar qué pasaba con los murciélagos, si los murciélagos estaban bien, si no, cómo cambiaba la comunidad, etcétera. Entonces, este proyecto evidentemente tengo que hacer mención a mi compañero de doctorado, Ricardo, con el que viví tres años en el medio del Amazonas, en unos campamentos muy peculiares y compartimos experiencias, aventuras, un poco de todo y bueno, con el que aún sigo colaborando evidentemente. Y además tuvimos la suerte que nos acompañó Uriol, Uriol Masana, un fotógrafo que se dedica ahora al 3D con el que hicimos mucho trabajo de fotografía y en el que también creo que se tiene que decir, yo aprendí mucho, mucho de lo que yo, digamos, hago ahora con fotografía. Yo antes tenía un conocimiento súper básico, básico, casi nulo y con él él me introdució a la parte de la imagen. que creo que también como estamos en Ilustra Ciencia pues vale la pena resaltar que la fotografía me ha acompañado siempre y ha tenido un papel muy importante tanto a nivel científico como a nivel como decía antes personal. Bueno, estos eran uno de nuestros campamentos, como veis dormíamos pues a campo abierto, a veces con mucho menos, este era nuestro favorito porque era el que llamamos de lujo, este era el campamento porque tenía lavabo, ahí a la izquierda al fondo hay un lavabo que los otros no tenían. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo nuestra investigación, como decía, investigamos la parte de fragmentación de bosques, como veis aquí esto es un pequeño fragmento de una hectárea y estudiamos los murciélagos que había dentro, fuera, etcétera y también estudiamos qué pasó con el bosque que ya digamos que se ha recuperado y que después de 30 años de recuperación pues tenía este aspecto, aquí en la imagen a la izquierda veis el bosque pristino, el original, nunca talado, nunca alterado por el ser humano y a la derecha el bosque digamos con el crecimiento después de 30 años y la pregunta era muy simple, era después de 30 años los bosques son iguales a nivel de murciélagos o no, o sea los murciélagos lo aprovechan igual, bueno pues ahí andamos muchos kilómetros, hicimos muchas noches de muestreo, noches enteras, noches a bueno más de 20 kilómetros digamos a pie andados ahí durante el día etcétera, etcétera, fue una aventura en la cual pudimos hacer también mucha fotografía, hicimos muchos avistamientos de fauna, tuvimos la suerte de fotografiar pues los yacarés que llaman ahí los caimanes, fauna pues espectacular como algunos búhos que se especializan en cazar murciélagos también, serpientes de todo tipo, algunas pues como estas inofensivas, tortugas de la selva florestal amazónica, bueno un lujo, un placer de proyecto y además con muy buena compañía y muy, con un equipo tremendo, también algunos sustos, claro, obvio, con algunas servientes de cascabel, algunos jaguares, algunos pumas, algunos sustos un poco graves, pero bueno, nada que no pueda contar, sigue siendo perfecto, y bueno, no me voy a olvidar que fuimos ahí para los murciélagos, no para el resto de animales, ¿vale? Que de hecho valió la pena porque es uno de los sitios más diversos en fauna de quirópteros del mundo, como podéis ver unos animales increíbles también por sus formas, sus colores, sus camuflajes, sus caras como este que parece de Disney, bueno, total, increíble, muestreamos como veis lagunas en el medio del Amazonas donde vimos anacondas, donde vimos, bueno, de todo, pusimos las mismas trampas que os he comentado antes, las redes y las arpas, pero en el medio de estos lagos durante el día porque era más fácil y luego las revisamos durante la noche con esta barquita que como veis es de alta seguridad. Entonces, bueno, esto también instalamos detectores de ultrasonidos, como comentaba Yara, pues una parte muy grande de mi experiencia ha sido con el soundscape, con el estudio de los sonidos y los pusimos tan arriba como en este árbol que sobrepasaba los 40 metros de altura y lo colgamos aquí arriba en el medio del Amazonas. Bueno, en fin, un proyecto como veis muy diverso, mucho tiempo, fueron tres años de vivencias durmiendo ahí y básicamente envueltos en selva. Entonces, a nivel de resultados muy rápidamente y muy resumidos, vimos que 30 años de recuperación evidentemente no es suficiente, los murciélagos cambiaban, el bosque secundario después de 30 años no tenía la composición que debería. Vimos que los fragmentos que eran más pequeñitos de 100 hectáreas también no conseguían mantener la riqueza de especies y que se necesitaban este tamaño como mínimo para tener algo más o menos decente y así a nivel de ultrasonidos y de sonido descubrimos que había diferentes dialectos entre los murciélagos a nivel amazónico, o sea, que en Amazonas del centro era diferente que en Amazonas del norte y creamos la primera librería de ultrasonidos y la primera guía de identificación del Amazonas. Aquí tampoco voy a entrar mucho, publicamos numerosos artículos científicos para llegar sobre todo a la comunidad científica con nuestros resultados, algo muy técnico, algo que ya tiene su grado de complejidad, pero bueno, queríamos llegar a este público, al círculo científico y también llegamos al público naturalista que quizás no le interese tanto un análisis exhaustivo estadístico, pero le interesa saber identificar los bichos, ir a campo y de hecho esto es lo primero que yo quería encontrarme y cuando fui en el 2011 pues no había ninguna guía, entonces no tenía cómo irse para las especies, todo un trauma, pero bueno, superado está, ahí hay la guía que la puedes encontrar en muchos sitios si os apetece darle una ojeada. Y también pues gracias al tema de la imagen conseguimos llegar a un público mucho más lejano, no tan naturalista, no tan científico, a través de artículos que publicamos en la BBC, como este que veis aquí, un par de artículos que publicamos en el National Geographic gracias a también a la ayuda de Madalena Boto, una fotógrafa portuguesa que nos ayudó, bueno, de hecho las fotos son suyas, y esto, un par de artículos de National Geographic que bueno, nos dio, valió la pena también para llegar a más gente, para que el proyecto no, lo que os comentaba antes, las preguntas, ¿llegamos a quien queríamos? Yo creo que sí, llegamos por una parte al mundo científico y por otra parte al naturalista o al público más general, bueno, de ahí cuando yo regresé empezamos unos proyectos en Madagascar, ¿vale? En Madagascar la cosa cambia mucho, ahí conseguimos una, bueno, conseguí una posición de National Geographic Explorer para estudiar un poco el papel de los murciélagos en el control de plagas y demás como lo que hicimos en el Delta del Ebro pero en Madagascar porque Madagascar tiene una dependencia al arroz increíble, ¿no? Además en esta figura veis que la masa forestal que es la parte verde ha casi desaparecido en 50 años y poco le falta para que desaparezca del todo. Entonces, ahí tienen un problema de quema, bueno, quema de, digamos, de bosque para hacer plantación, para hacer agricultura y bueno, esto es una consecuencia directa pues de pobreza y de dependencia del arroz, ¿no? Es muy claro. Entonces, ahí también quiero mencionar el papel y el rol de Joan de la Maya, un compañero con el que, bueno, ganamos una beca para ir a Madagascar a hacer un reportaje fotográfico. Esta vez también tuvimos expediciones científicas pero quería contaros solo la experiencia de este proyecto en concreto que hicimos con Joan en el que trabajamos solamente para la parte gráfica, la parte de crear una historia a través de fotografías y contar una historia. Entonces, la cuento muy resumidamente, ¿no? El protagonista es este, es el Tereopus alecto, ay, Tereopus rufus, perdón, una especie amenazada de un zorro volador de Madagascar que lo cazan desde hace mucho tiempo, desde muchos años para su consumo. Entonces, este murciélago se vende en los mercados, es una práctica muy común, la gente, bueno, pues lo come como aquí comemos conejo, es algo habitual, ¿de acuerdo? De autosustistencia a veces pero también de consumo en restaurantes como algo más de lujo y bueno, como os comentaba, ahí es una práctica normal. El problema es que a consecuencia de un incremento radical de la población, de un incremento de la caza, pues los murciedores están desapareciendo y esto tiene sus consecuencias y se tiene que estudiar un poco y se tiene que dar a conocer. Entonces, bueno, esto como veis, todo esto es material gráfico que conseguimos durante nuestra expedición para hacer un reportaje y para tener una exposición que se hizo el año pasado en el que expusimos todas estas imágenes y contamos la historia de varios protagonistas. Vimos que había esta dualidad, este consumo en restaurantes de élite en la capital para gente muy adinerada y también había el consumo de murciélago en restaurantes de carretera entre comillas muy tirado, muy simple, como una comida diaria, rutinaria de gente de campo. Y bueno, ahí encontramos que una solución al problema es quizá contar la historia del uso del guano, el uso del guano como estrategia paralela para tener unos beneficios y que se valore un poco la supervivencia de esta especie en el ambiente. Gracias a esto, gracias a contar la importancia de ellos como recurso, se puede llegar a un equilibrio y quizá ir cambiando poco a poco esta mentalidad que también está arraigada desde hace muchos años. Estos murciélagos no nos olvidemos que son los responsables de consumir frutos de los bosques y dispersarlos y con lo cual son los jardineros, o sea, los encargados de replantar bosques gratis. Entonces, si volvemos al problema inicial que era la pérdida del bosque en Madagascar, que era el gran problema de Madagascar, los murciélagos son nuestros primeros aliados. Esto es lo que queremos, un paisaje como este. Esto es en Madagascar uno de los pocos bosques naturales que queda. Y en estos ambientes otra historia que también digamos ilustramos fue la de los murciélagos más chiquiticos, los insectívoros, que viven en las zonas rurales. Estos murciélagos que como veis pueden parecer parecidos a los muestros pero son muy muy diferentes, tienen otro papel que es un papel más negativo. Ellos hacen colonias muy grandes en edificios nuevos, grandes como hospitales, como colegios y ahí crean problemas, problemas de olor, de ruido, un poco de malestar. Entonces y además perdón, además los cazan también para su consumo aunque sean pequeños son como snacks. Ellos los comen y es como quien come gambas. Entonces pero esto, insisto, esto es natural y es autosusistencia igual como nosotros comemos conejos. Es una cosa bueno, histórica. El problema es que se ha desequilibrado. Como decía, ellos dependen claramente del arroz, dependen claramente de la agricultura y tienen muchas plagas también. Muchas plagas que diezman hasta el 80% de sus cultivos. Hasta el 80% de sus cultivos de arroz. Ojo al dato, 80%. Y lo que pasa es que estos murciélagos pequeñitos son también los que consumen las plagas del arroz y esto ya lo hemos demostrado. Entonces intentar contar esta historia desde esta perspectiva mediante fotografías, mediante el uso del guano como fertilizante para los cultivos, etcétera, pues bueno, ha funcionado en ciertas zonas y ahora estamos trabajando para mejorar, para que esto se expanda un poco más. Ya voy acabando. Este es el último proyecto que tenía aquí en la lista. De ahí de Magascar salté, hice un, también con Ricardo, también con otros colaboradores comunes, saltamos a Kenia. Y solo para que veáis que la vida del quiropterólogo pasa desde ir a campo y meter las manos en el arroz y, no sé, colaborar directamente con agricultores, con payeses, con gente de campo, hasta la tecnología más puntera. En Kenia lo que hicimos con Irene, que es una estudiante de doctorado de Finlandia y con la que hemos colaborado, fuimos en el lago Turkana, en la zona del norte con frontera en Etiopía. Ahí hay otro paradigma, es otro escenario, ¿de acuerdo? Ahí es como un semidesierto, es muy seco, hay un lago gigantesco, el segundo más grande de África del este continental, pero el agua es salada, con lo cual tampoco sirve mucho para beber. Y ahí hay miles de problemas sobre ganadería, o sea, una ganadería extensiva, hay problemas de violencia, hay problemas de corrupción, hay problemas de todo. Y nosotros fuimos para estudiar un poco los efectos de la sequía que podían venir de un mal uso de los recursos del lago. El lago en principio se van a construir unos embalses gigantescos en Etiopía, el lago va a bajar mucho su caudal y esto podía tener consecuencias muy graves para la fauna que al final por efecto cascada afectaba también a la población local. Estudiamos este murciélago tan espectacular de color amarillo canario que vive bien bien dentro del bueno, en las acacias de los desiertos en los pocos árboles que se aguantan ahí en el desierto viven estos bichos y lo que hicimos fue ponerle un GPS miniaturizado esto es como tecnología militar un GPS minúsculo en la espalda con el que nosotros podíamos saber exactamente cómo se movían en el paisaje ver si iban al lago a beber si no iban a beber si se desplazaban muchos kilómetros bueno los resultados fueron increíbles los bichos en una semana se movieron máximo 200 metros o sea nada y podían volar o sea son animales que vuelan que no tendrían dificultad para desplazarse 20 kilómetros aquí en Cataluña tenemos uno que vuela 100 kilómetros fácil bueno pues nada se movían muy poquito pero solo para que veáis el uso o la interconexión también de lo que son los estudios de campo con la tecnología la tecnología para la conservación evidentemente si regresamos a las preguntas iniciales de bueno y qué esto qué consecuencias tuvo estudiar este bicho ahí qué pasó nosotros establecimos y esto también se debe al magnífico trabajo de Mar Cabeza la profesora de Finlandia con la que estableció un contacto con las comunidades locales y empezó a construirse una red de concienciación naturalista un poco una apreciación mucho más intensa y aún estamos trabajando bueno yo no tan directamente pero aún se está trabajando en ello en esta región y finalmente en 2019 vuelta a casa después de pues empecé el 2005 fueron casi 15 años de ir voltando bueno ir viajando e ir colaborando en muchos proyectos en 2019 yo regresé me encontré con Carlas que os recuerdo que me había echado y establecimos un pacto de colaboración y bueno empecé a trabajar de nuevo con ellos y ahí sí que empezamos un proyecto personal que estoy muy contento de poder decir que ha funcionado muy bien que es la creación o el desarrollo de un grupo de investigación no tanto como nosotros cuatro sino con mucha más gente aquí faltan muchas personas que están trabajando en el museo y en el cual pues somos estudiantes de doctorado técnicos estudiantes de máster y estamos creando como un centro de investigación con murciélagos que ya tiene mucho peso y muchos vínculos y muchas colaboraciones a nivel internacional y en el que ya estudiamos gran variedad de temas no solamente los que os he mostrado ahora sino muchos otros y ya aquí lo dejo espero que no se me haya ido mucho el tiempo si no me disculpo ya muy interesante fantástico mientras dejo la posibilidad del chat abierto en youtube por si quieren poner algún comentario o aquí en zoom si hay alguien te quería preguntar exactamente qué es lo que estáis desarrollando aquí una vez que has vuelto a casa me imagino que hay un montón de investigaciones pero más relacionado con la ciudadanía cómo estáis implicando a la gente si mira uno de los proyectos principales del museo ahora es este de aquí es un proyecto de ciencia ciudadana lo veis bien no si es un proyecto de ciencia ciudadana que se llama bueno rapenatspunork o badmonitoring.org en el que abrimos la investigación científica a todas las personas que quieran participar con nosotros con o sin conocimiento o sea cualquier persona que le interese un mínimo la parte naturalista y de los murciélagos puede colaborar con nosotros esté donde esté y básicamente es esto yo invito a todo el mundo que quiera entrar en ello hay cuatro protocolos diferentes y hay desde la gente que quiere entrar en cuevas que son espeleólogos en minas la gente que quiere poner cajas en bosques o en sus jardines gente que quiera probar los detectores de ultrasonidos o gente que simplemente quiera pasear y ver los murciélagos de noche o sea cualquier cosa entra en el proyecto y además como he comentado antes como hay tan poca información con pájaros es muy diferente con pájaros sabes todo cómo se mueven cuándo llegan cuándo se van todo pero con murciélagos cualquier cosa que se vea cualquier cosa que se registre casi casi que puedo asegurar que es nuevo entonces bienvenidos todos y de verdad que animo a la gente que lo vea que haga una ojeada a la web hay mucha información de las especies fotos dibujos y que si quieren participarse bueno que contacten conmigo con el museo que seguro que encontramos la manera es muy interesante porque se nota que es un pilar muy importante y muy fuerte involucrar a la gente es la única manera de conseguir datos de calidad porque es que somos muy pocos los que hacemos murciélagos entonces necesito cada vez más cada vez más esto es verdad esto es verdad y bueno y por información varia hay las redes sociales que también no sé si las estáis viendo si no yo he puesto tu web también en el chat por si alguien irá perfecto y ya por último sí que quería preguntarte porque hemos visto que la fotografía te abrió un gran mundo para conectar la divulgación y probablemente estudiar detalles que claro como si algo pasa muy rápido y te quedas con el sonido y una foto que puedes captar así pero especialmente la ilustración científica como como de cerca has estado he visto que no había ninguna clave de identificación y bueno con el tiempo pues ya podemos tener una pero tú has tenido alguna experiencia trabajas con ilustradores científicos mira sí yo de hecho también en el 2005 precisamente cuando empecé en la universidad yo empecé con ilustración científica haciendo unos cursos en el que de hecho establecimos un grupo de amigos que aún perduran el tiempo después de casi 20 años y la encontré bueno yo yo creo que la ilustración es clave es importantísimo es una manera de sintetizar la variabilidad que existe en la naturaleza en unos patrones concretos y generalizables y dar una herramienta al público para fijarse en cosas que de otra manera no se fijaría la foto tiene otras cosas la foto puedes captar la belleza los colores la la ¿cómo se dice esto? la precisión del momento ¿no? la ilustración científica para mí la magia que tiene es la síntesis la síntesis de coger 30 fotos y dibujar uno que lo represente a todos ¿no? entonces bueno yo además conocí a mi mujer en un curso de ilustración es ilustradora y establecí contacto con con Blanca Martí que es ilustradora con quien hicimos la guía también de la guía del Amazonas y otros muchos proyectos que tenemos en común sí yo creo que todo es complementario todo todo yo me dedico a la foto porque no tengo bueno pues por opciones de la vida pero pero vamos yo creo que todo tiene su papel y su importancia pues qué bien saber que hay hay mucha ilustración entre los quirócteros también qué bien pues muchísimas gracias Adrián gracias a vosotros de verdad ha sido un gustazo aprender sobre este mundo así desconocido que como tú decías pues no era tan no eran tan famosos y mira poco a poco pues sabemos un poquito más y ahora sí le doy paso a nuestra siguiente invitada Aina ¿cómo estás? Hola Yara ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí con esos ojos siempre bien abiertos yo quiero contaros un poquito de Aina antes de darte lugar a ti voy a contaros que hoy la tenemos aquí de viva voz pero Aina aparece en muchos ámbitos ella es teóloga de formación académica pero luego yo diría que la vida la ha dotado de conocimiento de muchos colores matices y formas ella es botánica plantóloga verdófil como ella dice la han descrito de tantas formas que se hace muy complicado quedarnos con una sola palabra ¿verdad? pues como decía hoy la tenemos aquí en persona pero quiero deciros que también es escritora tiene una página web preciosa completa llena de contenido en Facebook también la encontráis podéis leerla y es una delicia aparece en Patreon repartiendo sabiduría y dejo para el final su podcast la senda de las plantas perdidas que es un viaje a través del mundo de la botánica y con la voz de esta gran mujer que para perderse así que hoy vamos a disfrutarla en persona te doy pie porque sé que nos vas a hablar de algo muy especial que está lleno de verde y de luces cuéntanos cuéntanos efectivamente efectivamente antes de meternos en harina gracias Adriá he disfrutado un montón sabías que la isla de Buda se llama así por culpa de las plantas las Budas son las espadañas y precisamente se empleaban como antorchas por ejemplo mojándolas en grasa y encendiéndolas porque arden muy bien y también ha habido algunas cuantas cosas más tú has tú has estudiado las formas de las flores porque claro evidentemente yo tengo de deformación curiosóloga profesional me gusta todo todo despierta mi curiosidad y a medida que ibas a hacer la presentación se me van encendiendo como ah sí Madagascar y esos baobabs que han salido y las formas de las flores que son polinizadas por precisamente por quirópteros y son capaces de reflejar los bueno en fin que me lío que precisamente no tenemos que irnos por las ramas yo he venido a ofrecer una presentación muy complementaria a la de Adriá porque allá donde él se metió a la aventura arriesgada de la ciencia yo terminé la carrera de biología y decidí que no quería continuar estudiando en la universidad porque mi familia vengo de familia de universitarios y sé cómo están las cosas allí y a mí me gustaba lo que me gustaba era conectar cosas distintas y me gustaba divulgar me gustaba contar y enamorar a los demás con las cosas que a mí me provocan pasión que en mi caso son las plantas y cuando Yara me invitó a este solsticio naturalístico artístico pensé que un buen tema del que podíamos hablar era precisamente dado que nos encontramos en el solsticio y mi solsticio es el de invierno porque estoy en el hemisferio boreal hablar de un tema del que no suele tratarse demasiado hoy en día porque hemos perdido esa conexión que es las plantas o los festivales de la luz voy a compartir pantalla ahora aquí estamos perfecto compartir bien perfecto este es un poco el resumen de mi charla no es lo que están haciendo las señoras sino que el núcleo de lo que quiero contaros hoy está en esta no se ve el ratón bueno no pasa nada en esa lámpara que está colgada de la pared porque los humanos somos los únicos que hemos sido capaces de crear luz artificial controlada y por tanto hemos abierto un tercer espacio en nuestra cotidianidad que ya no está regida por la luz solar y la oscuridad de la noche sino que es un espacio nuevo que empleamos para contar historias para coser para estudiar para estudiar quirópteros también bueno con menos luces pero pero también y en el hemisferio norte tenemos muchísimas muchísimas festividades que están asociadas a la luz alrededor de estas fechas en las cuales notamos a ojos vista que los días se van empequeñeciendo aunque en el hemisferio opuesto sea lo contrario y las encontramos en distintas tradiciones religiosas y culturales por ejemplo en la India el Diwali en en el mundo hebreo el Hanukkah en el mundo cristiano Santa Cecilia el Solsticio en el mundo greco-romano también el Sol Invictus la Candelaria están todas ahí agrupadas y no solemos y a pesar de que hoy en día las luces también son un componente importante de las fiestas navideñas y hoy en día todos estamos acostumbrados a pensar en las luces como en un fenómeno que pasa cuando le das un interruptor en realidad durante muchísimo tiempo la luz ha salido de materiales que estábamos quemando por ejemplo aquí tenéis en la foto un pino si no voy mal es un pino carrasco antiguamente esto es una foto de Palma de Palma de Mallorca pero si nos remontamos 500 años atrás al Imperio Azteca ellos también tenían iluminación pública por las noches y lo hacían con teas de pino en bebida de resina en cambio otra posibilidad si no tenías antorchas podía ser crear lámparas estas que veis son trozos de pan en un plato lleno de aceite de oliva claro antiguamente empleábamos lámparas y esta es la anatomía de una lámpara simplificada en la cual tenéis un recipiente que puede ser vegetal por cierto a pesar de que no sea lo más común tenéis una mecha que suele estar hecha de plantas lo más común las de algodón funcionan muy bien pero también ha habido de cáñamo de lino y de otras fibras vegetales y por supuesto tenemos el punto fuerte que es el combustible el combustible puede ser de tres tipos mineral por ejemplo el queroseno puede ser animal cera de abejas grasa de ballena por ejemplo que fueron las grandes beneficiarias de la llegada del queroseno durante el siglo XIX porque Moby Dick precisamente iba a alimentar lámparas y por supuesto también tenemos combustibles vegetales ¿qué pasa? que hoy en día pensamos que las luces solo se diferencian en el color en si es LED de bajo consumo o no pero antiguamente cuando tú tienes una lámpara y lo enciendes y la quemas cada combustible te proporciona una experiencia distinta no solo visiva sino también hay algunos que arden mejor otros que arden peor que generan más hollín menos hollín y no todas las plantas funcionaban igual de bien de hecho existían jerarquías de luces más puras o menos puras según ardiesen mejor o peor por ejemplo el olivo la gran planta oleosa mediterránea además de servir para aliñar pambolis y preparar tostadas etcétera etcétera es una de las es uno de los aceites vegetales que dan una llama mejor para trabajar por ejemplo porque no es lo mismo tener una lámpara que te permita que te dé una luz clara y que no tiemble demasiado y te permita por ejemplo coser o escribir o realizar trabajos que necesitan que necesitan una buena iluminación que es sencillamente una hoguera para asar un murciélago si estás en Madagascar por ejemplo hay muchísimas referencias en el mundo hebreo por ejemplo a el aceite de oliva como uno de los mejores aceites que había para encender lámparas no son los únicos aquí tenéis una pequeña selección de plantas que se han empleado para obtener aceite que después podías quemar en lámparas empezando por por ejemplo el ricino el ricino como sabéis es una planta venenosa en las semillas el ricino se llama ricino porque tiene semillas que parecen garrapatitas son preciosas y además dentro de la dentro de la semilla se puede obtener aceite por una parte que se empleaba como purgante antiguamente los abuelos decían aceite de ricino para y dentro de la semilla también está el que uno de los que se consideran uno de los venenos más potentes del reino vegetal que es la ricina lo que pasa es que tenemos la suerte de que la ricina no es liposoluble entonces cuando tú exprimes el aceite la ricina no se disuelve en él y por lo tanto no te contamina y no hace que además de ser laxante también sea fatal otro ejemplo es el sésamo el sésamo que en estos momentos todos los niños conocen ahora lo sé porque se emplea en los panes de las hamburguesas y también es verdad que cuando preguntaban los niños el sésamo lo conocéis y dicen sí es lo del pan de las hamburguesas exactamente pues eso mismo el sésamo es una planta que fue domesticada al parecer en la India y de la cual también se extrae un excelente aceite que sirve tanto a nivel combustible como por ejemplo para servía como protector solar existen recetas si nos remontamos por ejemplo al antiguo Egipto que hablan de cómo te proteges la piel en un contexto de desierto pues bien por ejemplo el aceite de sésamo es de los mejores a nivel de protección solar a pesar de que no hay nada como una sombrilla eso es lo que mejor funciona otro posible ejemplo es la pistacia lentiscus el lentisco la mata de toda la vida que en general solemos tener asociados al menos nuestros mayores a la higiene bucodental pero que de los frutos también se puede extraer un aceite que es comestible a pesar de que tiene un sabor bastante peleón pero si la quemas no hay problemas de paladar ni de gusto y esta se empleaba en distintos puntos del mediterráneo entre ellos por ejemplo Mallorca también tenemos las almendras en general los frutos secos son ricos en aceite y lo que pasa es que estos no solemos quemarlos porque o bien son muy ricos por lo tanto gastronómicamente como rinden poco prefieres comerte antes que quemarlo o bien porque quizás tienen también propiedades medicinales por ejemplo en el caso del aceite de almendra tiene probabilidades emolientes para la piel pero si amalas también podrías encender una lámpara con este y por supuesto tenemos el lino que el lino es una planta multifuncional una de las primeras plantas de aceite que se domestican en la historia y de la cual se puede obtener tanto aceite de sus semillas como fibra a partir de sus tallos y además el aceite de lino tiene un uso interesante para todas aquellas personas a las cuales les guste el arte porque por supuesto antiguamente los pintores empleaban en sus propios talleres los pigmentos y las pinturas que ellos mismos preparaban y se solía mezclar el pigmento coloreado en un medio base que pudiese amalgamarlo bien y que después te permitiese aplicarlo sobre la superficie de tu elección las pinturas al óleo son al óleo pues precisamente porque están en base oleosa y uno de los aceites que se empleaban era el de linaza y de hecho no es indiferente al igual que no es indiferente qué tipo de aceite quemes a nivel de cuánto te va a iluminar cómo va a arder tampoco es igual que aceite emplees en tus pinturas al óleo se dice que si tú en estos momentos te imaginas uno de los de las obras de Leonardo da Vinci y esos típicos fumato en los cuales parece ser que la piel casi casi es imperceptible cómo cambia el color la gradación esos efectos son típicos de los óleos que han empleado aceite de linaza en cambio más adelante por ejemplo en el mundo de los impresionistas los óleos que se emplean no son no están hechos con aceite de linaza sino al parecer con aceite de nuez y eso si tú te acercas a un lienzo impresionista es todo lo contrario a un Leonardo da Vinci la pincelada queda muy bien definida con los bordes muy marcados y las posibilidades expresivas que te ofreces son totalmente distintas y eso ¿por qué? pues gracias al aceite de la planta que has elegido para mezclar tus pigmentos además el aceite que quemas en una lámpara no no únicamente te permite como artista ya que Ilustra Ciencia gracias por haberme invitado sois vuestros anfitriones no solamente te permite la posibilidad de poder pintar en horas de oscuridad que en estos momentos se agradece mucho porque si solo tuviésemos que aprovechar las horas de luz serían más bien pocas sino que además no sé si habéis fijado nunca pero cuando tú enciendes una lámpara o una vela la mecha a medida que va quemando se crea un hollín un recubrimiento de hollín en la mecha misma y ese hollín es el que se ha empleado durante muchísimos siglos milenios incluso diría para elaborar tintas las tintas que se hacían y que se empleaban muchísimo en el antiguo bueno en el antiguo y no tan antiguo en las corrientes del extremo oriente artísticas que como sabéis para ellos la pintura no en color sino en monocromo a base de tinta es una de las formas de arte más elevadas que se conocen porque la pintura está muy cercana a la caligrafía y la caligrafía es la cultura es la sabiduría aquí tenéis dos obras que representan ambas a pesar de que la de Mori y Sosen dos monos en un pino tiene también un poco de color ambas representan pinos ¿por qué os traigo dos pinturas de pinos? pues porque el pino además de ser pinos resinosos que los aztecas podían emplear para encender torchas y iluminar su capital en el 1500 además de eso en el antiguo en el extremo oriente los pinos son uno de los grandes árboles simbólicos que son símbolo del invierno ¿por qué? porque son árboles siempre verdes que haya donde el resto de vegetación se marchita pierde las hojas durante el invierno durante la estación fría los pinos en cambio resisten y por eso son símbolo de eternidad de majestad de lo imperecedero por así decirlo como ya sabía que me ibas a preguntar Yara por la importancia de la de la ilustración científica y ya que y ya que vamos un poco ya que nos pasamos un poquito de tiempo y ya aprovecho está siendo una gozada si quieres hazme la pregunta no 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 te sigo escuchando perfecto pues aquí tenéis un laurel la foto es mía yo soy aficionada a mater a la fotografía nada como las fotos de quirópteros de Adrià ya me gustaría a mí en cambio lo que tenéis al lado es una ilustración que hizo una amiga Monse Morata una ilustración científica para el último libro que publiqué que estuvo acompañado de ilustraciones científicas precisamente me parece una labor imprescindible en parte por lo que decía Adrià la importancia de la ilustración científica es para mí la síntesis la capacidad de no perderse en los detalles del particular del individuo o del no individuo en el caso de las plantas porque son perfectamente divisibles pero del ejemplar que tienes delante y de captar entre comillas la esencia los discursos esencialistas son arenas moverizas pero digamos que yo recuerdo cuando estaba trabajando en el que fue mi primer libro la invención del reino vegetal que tuve la suerte de poder informarme un poco sobre la historia de la ciencia el desarrollo de la ciencia y cómo había uno de los grandes de la de la taxonomía de la nomenclatura a nivel científico Linneo que es el que sienta las bases de toda la nomenclatura y hoy en día seguimos empleando el sistema binomial de nomenclatura y su taxonomía se fue un poco al garete pero sentó las bases pues bien a Linneo parece ser que no le gustaba nada la ilustración científica y fue de los primeros que abogó por optar por los tipos por los pliegues de herbario y los ejemplares tipo para definir una especie ¿por qué? pues se sospecha que porque se le debía dar fatal lo de la ilustración y entonces como que así no debía de mostrar sus debilidades y en cambio con un pliegue de herbario no tienes ningún problema durante cuando aparecen las técnicas fotográficas la ilustración científica entra en crisis precisamente porque porque existe una confusión porque se cree que la tarea de la ilustración científica es reflejar con absoluta veracidad el organismo que tienes delante aquí y ahora y quizás es imposible competir con una cámara fotográfica pero captar la evolución por ejemplo o las distintas fases o la tridimensionalidad o el detalle o ser capaz de destilar en una única ilustración lo que convierte aquella especie en ella misma eso es algo que solo puede hacer una ilustración científica no una fotografía efectivamente y por eso me parece súper importante el trabajo que hacéis y por eso me encanta trabajar con ilustradores con ilustradores científicos que amen su trabajo la verdad es que es un gusto saber que un libro que es de divulgación que no es una publicación incluida dentro del ámbito científico estricto sino que es divulgación científica pues cuenta que autores y en concreto pues una autora como tú cuenta con ilustraciones de ese rigor científico la verdad es que creo que ayuda mucho a seguir fomentando este mundo de la ilustración científica que sin duda hace falta poner en el imaginario la utilidad la gran herramienta que significa que es para todos los públicos no sencillamente tiene que estar metida dentro de una revista científica que solo vean unos pocos creo que no es un placer apto para todos los paladares claro sí sí y somos muy visuales así que se transmite muchísimo sin duda pues ha sido maravilloso las festividades a través de las plantas de la luz como tú has dicho las festividades de la luz increíble todo el recorrido la verdad es que no nos cansamos de aprender contigo bueno lo espero lo espero a mí es un tema que me gusta muchísimo se nota se percibe la verdad es que se nota vuestra pasión pues no hay mejor forma de darle bienvenida al verano y al invierno aquellos que sufren mucho con el invierno como dice una gran amiga mía ahora cada vez va a faltar menos para la primavera así que estamos muy cerca a partir de ahora los días se empiezan a alargar aquí y os lo agradezco muchísimo la verdad es que llevábamos ya tiempo esperando este momento yo especialmente y deseo que todo el colectivo de nuestra agencia lo disfrute así que nada os despido con un fuertísimo abrazo felices fiestas buena entrada en el nuevo ciclo y simplemente pues eso gracias a vosotros muchas gracias a todos gracias adiós chao Gracias. Gracias.